Eufórico ha sido el recibimiento que ha dado Croacia a sus campeones de la Copa Davis ayer en Zagreb. Marin Cilic, Borna Zoric y compañía acompañaron a los miles de aficionados que abarrotaron la plaza Van Jelacic para festejar por todo lo alto la segunda Copa Davis del país balcánico. Una victoria que recordemos, llegó el domingo de la mano de Marin Cilic al doblegar a Luka Pui por 7-6, 6-3 y 6-3 en el cuarto encuentro de las finales del torneo. Menos de 24 horas después de su victoria frente a Francia, que aspiraba a su undécima Copa Davis, los miembros del equipo croata se desplazaron a Zagreb. Allí les esperaban miles de aficionados para recibirles con todos los honores. La capital se engalanó y tras un desfile por sus calles, la plaza Van Jelacic, fue el epicentro de los festejos donde no faltaron cánticos a sus héroes y, por supuesto, el himno nacional. Tras la fiesta callejera, la selección croata fue recibida en el Palacio Presidencial para ser condecorados por su contribución al deporte del país. Ha tenido que pasar más de una década para que Croacia vuelva a saborear las mieles del éxito en la Copa Davis. La última vez fue en 2005. Lo más cerca que estuvo de hacerlo antes de este domingo fue en 2016. En esa ocasión, Argentina se puso de por medio con una espectacular remontada. Dos a uno de ventaja iba ganando Croacia cuando Marín Ziric perdió frente a Juan Martín del Potro en el cuarto encuentro del torneo. Victoria que posteriormente simularía en la partida decisiva de Lerico del Bonis contra Ivo Karlovich. Ziric, ganador del abierto de Estados Unidos en 2014, no se permitiría otro error como el de hace dos años. Y logró sellar el cuarto encuentro de la Copa Davis de este año con un contundente 7-6, 6-3 y 6-3. Cerrando el marcador con un 3-1 final para Croacia y dejando en la cuneta a Francia. Ayer tocaba disfrutar y hoy, ¿por qué no soñar con la próxima? Fijadene en español.